internacional para descubrir que la CARU tenía que ejecutar nada más ni nada menos que las acciones para la que fue creada. Sostenemos que la CARU fue cómplice necesaria en la violación del tratado por parte del Estado uruguayo, ya sea por incapacidad, inoperancia y o corrupción, y que bajo ningún concepto el control y el monitoreo del emprendimiento ilegal Bonio-PM que pueda hacer la CARU es garantía en sí mismo de la salud del río y de todos los seres que habitamos la cuenca. A los funcionarios de la CARU, nuestro pueblo no los perdona por la traición a sus vecinos, condenados a respirar el sulfídrico que emana la empresa. El fallo también sostiene que ambos países han fracasado en la preservación del río a través de la CARU, por lo tanto exigimos el cambio de composición de la misma. Es vergonzoso que el fallo de la Haya no mencione a Finlandia, quien en asociación ilícita con el gobierno uruguayo fue cómplice necesario en la violación del tratado del río Uruguay. Que ignore el doble estándar moral y ambiental de quienes nos impusieron la contaminación que no aceptan en sus países de origen. A Finlandia le decimos, ecogenocidas, colonialistas y avasalladores de la soberanía de dos pueblos hermanos. No los queremos en la región, vuelvan a Europa. Al presidente de los uruguayos, José Pepe Mojica, le decimos, la hermandad de los pueblos no se forja desde el servilismo a las multinacionales. La hermandad de los pueblos se forja desde el respeto a sus voluntades, la valoración a su cultura y la atención a sus necesidades. No se hermana a los pueblos aislando y encapsulando sus reclamos, tergiversando que Bonio PM es el origen del conflicto. No le mienta a los uruguayos diciendo que el problema es el corte de la ruta 136. Arroyo Verde es nada más que la respuesta soberana de un pueblo que no tiene precio. Que no está dispuesto a que Bonio PM utilice esa ruta para transformar la materia prima que necesita y la pasta de celulosa que produce, envenenándonos. Usted tiene la llave. Si saca Bonia, nosotros nos vamos de ahí. Su apoyo incondicional a esta corporación contaminante lo hermana con Finlandia. Y lo separa de los entrerrianos, despreciando la historia y la cultura que nos une, arrastrando con sus decisiones al pueblo uruguayo a adoptar la cultura forestal celulósica finlandesa, que deja la contaminación en nuestra región, saqueando la riqueza del río compartido y la fertilidad del suelo que por décadas perteneció a pequeños productores que trabajaron la tierra, los cuales hoy son expulsados por el monocultivo. No alcanzan las fotos simpáticas de abrazos entre los gobiernos, ni las reuniones para ver cómo seguir con los negocios planteados. Hace falta escribir una nueva página en la historia compartida. Y usted, presidente Mojica, empiece a hacer de carne y hueso sus discursos progresistas. Porque nuestros hermanos uruguayos no pueden expresarse en su propio territorio por la censura y manipulación de la información en manos de su gobierno. Y es su Estado el que obstruye a la justicia por no cumplir su obligación legal y moral de notificar las citaciones emanadas de nuestro juzgado federal. Hágase cargo y pida perdón, porque el Estado que usted conduce violó el tratado del río Uruguay y generó este conflicto. Con Bonio BM, el río Uruguay tiene una muerte anunciada, un paulatino e irreversible proceso de enfermedad. Un desastre ecológico garantizado con las masivas descargas de contaminantes diarios que recibe de la planta. Y por consecuencia, la enfermedad y muerte de nuestra región, a la cual queremos preservar y ellos quieren someter. Este es el tema que se niegan a debatir, informes que no se atreven a dar y datos que nos ocultan, verdades a medias. ¿Cómo justifican la presencia de dioxinas en el ambiente, elementos característicos de la producción de pasta de celulosa si no es Bonio BM la causante? En el periodo de dos años de funcionamiento de la planta, con una producción de 2 millones de toneladas de pasta de celulosa, fueron emitidas 36.800 toneladas de tóxicos que ya afectaron al ecosistema del río Uruguay. A la Presidente de todos los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner, le pedimos coherencia, porque es inadmisible y repudiable el veto a la ley de glaciares, aprobada por unanimidad en el Congreso de la Nación. Su recepción a Finlandia como país promotor del último Congreso Forestal Mundial, su negación sistemática a aplicar los artículos 610 y 631 del Código Aduanero, que hubieran impedido que la empresa Botnia UPM se construyera con materiales argentinos que obstaculizarían su abastecimiento de madera y químicos para producir. Porque usted sabe bien que necesitan de nuestra madera. No sea servida a los intereses de Botnia UPM. No puede permitir, señora Presidenta, que Prefectura Argentina custodie los barcos que transitan con tóxicos por el río Uruguay hasta el puerto ilegal de Botnia UPM. Le exigimos acciones concretas. Resuelva de una vez el problema trabajando por el desmantelamiento de Botnia UPM y actuando de acuerdo a la necesidad de nuestro pueblo. No declame la defensa de la soberanía. Defiéndala. Le pedimos nada más que esté a la altura de las circunstancias. No podemos ser objeto de negocio. No nos dé discursos de buena voluntad. Haga lo que tiene que hacer. Aplique el Código Aduanero. No alimente a Botnia UPM ni permita que empresas argentinas comercialicen con ella. Exigimos que inmediatamente nos proporcionen los resultados de los episodios de contaminación producidos en el río Uruguay. De lo que respiramos y que sean públicas las pruebas presentadas por el Estado argentino ante la Corte Internacional de la Haya. Que Cancillería, Medio Ambiente y todos los estamentos del Estado argentino se hagan cargo de la responsabilidad que les cabe por su participación en el conflicto. Actúen conforme al artículo 41 de la Constitución Nacional. Le preguntamos, ¿qué festejan usted y los funcionarios nacionales de este fallo? ¿Le parece que el Estado argentino debe festejar la permanencia de Botnia UPM? ¿Qué defendió su gobierno frente a la Corte Internacional? ¿No cree que debe darnos explicaciones acerca de su derrota en el aspecto científico del juicio? ¿Alcanza el triunfo jurídico que proclama la violación del tratado por parte del gobierno uruguayo si Botnia UPM sigue contaminándonos? ¿Realmente cree que no se instaló?